Recién en una de las respuestas me dijiste, bueno, yo a X caso le recetaría cine con amigos. Si yo te pregunto, Daniel, quiero que me recetes algo para vivir un poquitito mejor, ¿qué sería? ¿Qué incluiría tu receta? Hay varios fármacos, hay varios medicamentos, varias moléculas, varios remedios que no se compran en farmacias, que son claramente los más útiles. Yo creo que mi mamá fue feliz, y es porque manejaba bien esos medicamentos. Si te tuviese que decir uno, que es lo que me estás diciendo, es saber decir que no. La primera acepción de saber decir que no parece ser decir que no a la sobreexigencia del entorno, que sí, claramente es así, pero también a la sobreexigencia interna. Es decir, buscar el arte de lo posible. Porque saber decir que no implica adaptación, implica sano egoísmo. La palabra egoísmo es feo, es decir, pones sano para estar bien vos, para después tratar de dimensionar algo. Saber decir que no es una de las cápsulas más útiles. Pero te podría recetar pizza con amigos, aunque tengas colesterol alto, una vez por semana, sin ningún problema. Te recetaría que nunca te preocupe dos kilos de más y que nunca cambies un kilo de peso por un gramo de felicidad. Te recetaría proyecto, te recetaría tomar una hoja a cuatro, dividirla en dos y poner de un lado todo lo que te gusta y querés hacer. Y del otro lado todo lo que no te gusta y no querés hacer. Tu receta es tachar lo que no te guste y lo que querés hacer. Y en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, hacer solamente lo que te guste y querés hacer. Pero hay muchas de esas herramientas. ¿Viste esas cajas de llaves de tubo? Que hay 40 llaves de tubo. Nosotros en el hospital tenemos eso. Y decimos, yo no sé qué tuerca floja tiene usted. Si se lo va a dar la meditación, lo va a ayudar. Si saber decir que no. Si el sano egoísmo. Si los pensamientos distorsionados. Uno tiene que hacer un camino de autoconocimiento. Y después, desafío de vivir mejor.